Después de un año de investigación, en México no existe algo así. Este es el PKN Masterclass. Tengo más de 26 años de experiencia en la producción de contenidos y más de 10 años enseñando a universitarios. He preparado la mejor experiencia de producción que puedes vivir. Vamos a producir 20 escenas y tendremos 4 sesiones de fotografía. Normalmente en una clase de producción sucede que la mitad del tiempo estás investigando sobre tu tema, luego construir el guión, buscar locaciones, actores. Creo que mi vecino ha participado en 5 pastorelas, lo voy a llamar. Escenografía, utilería, efectos, etc. Para que al final, corriendo, sin tiempo y como salga, graves en días interminables y edites en noches sonmonientes. ¿Y qué aprendiste? Bueno, eso no va a pasar aquí. Imagínate, PKN Masterclass se encarga de toda la preproducción. Te proponemos las escenas y las enriquecemos contigo. De las locaciones, los actores profesionales, maquillaje, iluminación, los equipos como dolly, dron o grúa y los efectos visuales para cada escena. Por ejemplo, lluvia, ¿sí? O una explosión. Aprenderás todo el proceso de producción, desde la idea, la puesta en escena y la realización. Son escenas complejas para que experimentes diversos tipos de atmósferas y géneros. Y así puedas estar concentrado en aprender y producir cada escena con todo el rigor fílmico. Muy bueno para ser, ¿verdad? Más bien diría, ¿quieres aprender de verdad? Lamentablemente no es para todos. Solo es para 20 personas. Si en realidad te apasiona la producción, en la descripción de este video podrás encontrar un link a un video con más información para que tomes la decisión correcta. Estoy completamente seguro que después de esta experiencia, tu forma de producir va a cambiar. Gracias. Gracias.